¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido. Albacete 2 Sporting de Gijón 1. Increíble, jugamos la de su puta madre. No paro de leer que jugamos increíble, que jugamos como nunca fuera casa. Pues perdimos. Vamos con el pospartido, anda. Antes de nada, como siempre, agradecer a los que veáis estos vídeos, a los que participáis en comentarios, a los que los compartís, a los que dejáis me gusta. Voy a pedir 2023 me gustas porque marcó Yuca después de medio año, si os parece bien, aunque hayamos perdido, pues os lo pido por eso. O por, no sé, porque tenemos fe. Yo ya no sé por qué deciros que dejéis me gusta porque esto, la de Dios. Derrota del Sporting, compañeros, esta vez contra un Albacete que jugaba en casa, un Albacete que está haciendo muy buena temporada y que reconocelo. Y que, personalmente, fue superior al Sporting todo el tiempo que necesitó ser superior al Sporting. Porque la peña está diciéndome que el Sporting hizo el mejor partido en casa de la temporada. Cuando nos encontramos con un gol a favor, en un centro de Pedro, que porque Otero no consigue rematar, el defensa se despista, el portero usa Palomina y Yuca aparece en el segundo palo y es capaz de poner la cabeza para que rebote casi dentro de la portería ya. Entonces, eso fue un inicio fulgurante del partido. El Albacete, cuando lo necesitó, apretó un poco, puso por delante en el marcador. Y desde entonces, chill, exceptuando la jugada polémica del gol anulado a Yuca. Que fue superior al Sporting, porque yo conté en las ocasiones, miré un poco las estadísticas, estuve mirándolo por encima. El Sporting tiró menos a puerta, Pichu tuvo que hacer más paraes, el Sporting sacó menos corners y además tuvimos menos posesión. Yo, ¿de verdad lo de que el Sporting jugó mejor? Hombre, si lo comparamos contra el partido de la Andorra, contra el partido del Racing o tal, vale, metimos un gol fuera casa, que ya hay algo. Porque íbamos sin marcar fuera casa, que ni me acuerdo. Pero de ahí, ¿a jugar mejor? Tuvimos una ocasión también muy clara con Johnny en un pase atrás y tal, vale. ¿Y qué más? ¿Qué más argumentos me das? El tiro de Yuca desde fuera del área, que sirvió para que se hiciese una foto de la hostia al portero del Albacete. La super jugada elabora preparadísima en la que tiró Marsá casi desde medio campo. Fútbol arrollador, ¿no? Twitch y Nao, porque perdimos, obviamente. Twitch y Nao, porque me quieren vender a mí la burra de que, no sé, que merecimos ganar o algo. No sé, a mí me tocan un poco los cojones. Antes de nada, también me gustaría desde aquí, pues, dar el pésame a todos los familiares, a toda la familia, a todos los amigos de Pelayo Novo. Hubo un buenaje muy guapo ayer en el campo, una putada al guaje. Además, tengo el placer de conocer a familiares de él, que son muy buenas personas y muy majos y me joden, ¿no? No sé qué es lo que pasa en estas cosas, pero ya es lo que hay. La alineación que sacó M.A.R., pues, Pichu Cuellar, Paul Valentín en el lateral derecho, salió con Insu Amarsacote, luego doble pivote River a Pedro, por la derecha Otero, por la izquierda Yoni, Cristo y Yuka. Lo de que Cristo sea medio centro a mí me trae confuso. O sea, sinceramente, a mí lo de utilizar a Cristo de medio centro organizador me choca un poco, ¿no? Oye, como, a ver, si este tío y el que más goles lleva de la plantilla, ya lo dije la semana pasada, ¿por qué está jugando en medio centro? M.A.R. Sabra, yo no lo sé. El otro día juega Keipo, marca Keipo, hace buen partido Keipo, el gol sale de una combinación entre Pedro, Guille, Keipo, pues se fuma Keipo y se fuma Guille. Bueno, y luego tenemos, pues, los cambios que decidió hacer, que, pues, no sé, vas perdiendo, todo lo que tú quieras. En el 70 claves me un doble cambio, quites más a Pedro para meter a Varane, que ya es más defensivo que Pedro, que Pedro puede tener más llegada, pero quites a Pedro. Vale, quites a Yoni para meter a Jordan, que puedo entenderlo. Jordan volvió de México, después de arreglar todos los papeles que dicen que me la peles. Metes a Campuchaino, quites a Otero, para luego también meter a Milovanovic por Cristo y quitar a Rivera para meter a Keipo y entonces en el medio del campo, no sé. Yo creo que esto fue una auténtica locura y, de verdad, decime a mí que jugamos mejor. A ver, igual ya que estaba un poquitín eclipsado, porque estaba a la vez corriendo Fernando Alonso y estábamos disfrutando con el AMR23, pero yo, sinceramente, creo que jugando así no vamos a ganar un partido fuera de casa. Igual ya que yo soy muy pesimista, ¿eh? No sé. Yo no digo nada, porque para vez me quede lo mejor del equipo. Igual fue Rivera, más o menos, y casi te tengo que decir que el Pichu Cuellar, y eso que en el primer gol, el Pichu... Vale, sí que es verdad que no sé qué cojones hace un fulano dentro del área pequeña, Solu por ahí, apareciendo de la nada, sin marca ni nada. Pero el Pichu Cuellar, por lo menos, una parada desde un tiro de fuera del área. Abajo, una parada arriba, un centro que tiraron bastante envenenado, que la tuvo que palmear. Pero es que del portero de él, y bueno, y el segundo gol, el gol que meten, es que llega el que remata casi desde el punto penalti y entra Solu. No sé, tampoco podemos pedir al Pichu Cuellar que no salve 70 ocasiones. Ellos tiraron más veces y metieron dos. Bastante chinao. Ayer la peña hace el pospartido, hace el pospartido. Estaba en directo ayer en Twitch y dije, no me voy a hacer el pospartido hoy, hombre. No hago el pospartido, voy a ver qué opina la gente. Porque claro, yo hay veces que digo, va, voy a leer a ver qué opina la gente, a ver la gente que comenta, a ver qué ven. Y luego yo leo lo que ven y digo, pues no ven lo mismo que yo. O yo veo mal, o ellos ven mal, o alguien ve mal. Yo os leo en comentarios a vosotros, a ver si tan equivocado Uto y yo. Semana pasa decía, lo único positivo que puedo sacar del partido en casa, Yeke se ganó. Lo único positivo. Lo único positivo que puedo sacar esta semana, Yeke Yuka volvió a marcar después de medio año. Con suerte, pues empieza a meter goles otra vez. Por decir algo, por decir algo. Partidín esta semana contra el Mirandes en el templo. Recibimos al Mirandes que viene a ganar al Oviedo, además. Lo bueno también de la jornada, Yeke la Ponferradina perdió. El Racing ya está ahí. Están pasando cosas, están pasando cosas, eh. Si se ha ganado la Ponferradina, estaríamos a 4 del descenso. La gente defiéndeme los datos de... No, es que con M.A.R. llevamos menos partidos, más puntos, 12 partidos del Pitu. Vale, vale. Yo no digo nada, yo no digo nada. Estoy tranquilo, estoy tranquilísimo, estoy tranquilísimo. Organismo vivo. No me quiero enrollar mucho más, gente, porque este Sporting, para mí, esta temporada, ya estoy deseando que acabe. O sea, Yeke, el punto en el que dices tú, va, a ver si acaba la temporada y no sufrimos, por favor, eh. Y ya preparamos la 23-24. Cuidado con los sustos, eh. Cuidado con los sustos y con la filosofía, la teoría de la caverna y el proceso y toda esta movida, ¿vale? No nos equivoquemos y nos va a llevar el proceso al descenso. No nos equivoquemos. Nada más que añadir, amigos. Si queréis, seguidme en redes sociales, Twitter, Instagram, los directos que hacemos en Twitch. Un saludo a todos. Muchísimas gracias por ver estos vídeos. Chao.